La institución más grande es la familia. Podemos habitar en familia, vivir en ella, disfrutar de ella. Practiquemos el respeto, el amor, la comunicación, los valores. Su mayor riqueza está en la familia. Todo se devalúa, pero lo que nunca perderá su valor es la familia. Ame a su padre, ame a su madre, ame a sus hijos, ame a sus seres queridos, ame a su suegra. Bendiga y diga bien. Y recuerde que nacimos para triunfar. Y como familia hondureña, somos más de lo que hemos hecho. Nacimos para conquistar.